Papi de gusto decir la gente No, pero yo creo que hoy sí vamos a tener que tomar una decisión concreta para no estar jugando de que mejor allá, que mejor aquí entonces nos como que caemos a lo mismo pues que nunca se decide Doña Eva y ahí, y es que aquí otras personas dicen Doña Eva no es arquitecta, no es almañil, háganlo ustedes mejor porque ella nunca se va a poner de acuerdo que es lo que realmente quiere y si seguimos el plan así que tenía Romario pero así que los puertos allá sí, como les digo, se puede, solo que vamos a eliminar esa ventana y se va a quedar una así mejor ¿Por ejemplo? lo único que recuerde es que eso lleva más material digo yo pues porque son dos paredes porque imagínense que la otra pared allá y otra para allá imagínense que creo que la pared iba a llegar a un centro de aquí y aquí va a llegar a un centro de aquí y aquí va una puerta para allá y aquí no va a servir como baño entonces el baño entonces el baño ya viene aquí quedan más sequitos quedan pequeños las cuantas y ya no queda tantos mejor no quita el baño pero es que ya está incluido no, ya están incluidos no, ya no se hace baño no, ya no se hace baño no, el baño tiene que ir sí o sí porque tarde temprano el baño sirve una casa sin baño y los dos de la noche ir corriendo para jugar pero, bueno, lo que pasa es que el dinero suficiente sin el baño si queda bien, bien cavados los dos cuartitos porque el baño se le roba un pedazo a cada cuarto sin saber no, siendo chiquitos baños al baño este sería un cuarto privado se quedaría grande este cuarto pero, este otro quedaría chiquito bueno, la pared llegaría por aquí miren a Eva entonces su espacio que tendría usted para su cocina y su salita sería este chiquito no se puede porque como al entrar el baño tiene que quedar libre para que todos los que estén aquí entren tiene que hacer la pared hasta ahí por fuera pero sí, aquí entonces solo se deja la puerta para que le entre el dueño de este cuarto ahí pero el baño quedaría aquí y el otro cuarto así, así como he dicho pero, bueno, honestamente yo le puedo decir algo cuidado, cuidado, cuidado yo le puedo decir algo acá ya nos hicimos un emprendido pero, bueno todo está hecho y que se va a hacer yo tenía ya la cocinita para que doña Eva cocinara con fuego con leña para cuando quiera hacer carne cocer maíz pero, yo le digo después nada mejor bótenla se bótó se bótó aunque esta era la cocina que yo había diseñado anteriormente estaban los dos cuartos aquí y este tres cuartos entonces esta era la sala pero como los planes se cambiaron entonces ahorita es como esta ventana esta ventana no sé por qué está ahí sin palabras en la otra casa ahí como que ahí no se mira yo creo que la ventana hay que sellarla digo yo porque o para qué cosa está no ustedes saben lo mejor no sabemos ni yo sé por qué yo sé pero como pero esa casa que está ahí atrás la van a botar o ahí se va a quedar ahí se va a quedar si bien algún día que no sean años no eso no se bota porque sirve para que guarden sus cositas es que aquí van a entrar solo las camas son limpias estufa de primera ya todos los costales detrás del viejo y esto va a hacer para él ay ya ay ya toda la ropa ay ya bueno entonces en conclusión nosotros vamos a ver qué realmente vamos a hacer pero lo que le quiero compartir ahí a nuestros suscriptores es que lo que yo había dicho que va a ser para el techo ya no va a ser para el techo vamos a ver si si hubieran otras ayudas no queda pena decir eso porque la gente está diciendo que no les da vergüenza estar pidiendo ayudas a mí me da pena me da pena porque pobreza la gente igual yo ahorita en este pago elijo a Roma que no me lo pagara que me ahorrara para yo poder dar para el proyecto de la casa porque yo sé que todavía hay bastante lo que falta que es el repello piso y los cuartos entonces yo le dije que iba a apoyar algo aquí para el proyecto de la casa para eso para eso felicidad no yo también la vez yo ahora y que voy a hacer yo ahora yo te doy un consejo a vos también bueno mire yo digo las cosas claras porque después nos dan duro nosotros la gente y David tiene su canal también dice la gente Pablo que David ponga y como la gente sabe yo siempre he dicho que nosotros los que tenemos nuestro canal tenemos un ingreso de YouTube y es la verdad no lo vamos a ocultar yo claro he dicho de que si YouTube no me paga a mí yo no tengo para pagarle al tío no tengo para igual no tuviera para pagarle a la misha ni a su gente entonces las personas últimamente han estado con eso que David tiene ingresos también porque él no pone nada pues David no sé qué pensar de eso pero vieron que bueno quizá como mi mamá ha estado gastando con su medicina y todo yo hasta me sentía triste la verdad me sentía triste porque cada 10 días 200 que mil y todo y yo me sentía triste y ahorita que nos fuimos si usted se dio cuenta que me pagó y nos fuimos para la capital y nos fuimos para la capital y son gastos también verdad la consulta toda la consulta son 500 que sale y se gastaron 500 y algo de examen y ahí ya es con su medicina y los 600 entonces yo le dije que me daba pena va porque él no recibe una gran cantidad de su canal va lo poquito que va ganando y dice David no te alcanza y yo no me hago todo los exámenes no me hago pero leí tenía que hacerlo yo entonces Dios proveó no me cobraron mucho los exámenes va pero es bueno que estén aclarando eso verdad porque la gente a veces no sabe y entonces si Dios va a bendecirnos este mes entrante que ponga su candidato y arena me apoyan viendo mis videos viendo mis anuncios todo eso yo voy a dar dinero verdad porque la verdad es que yo yo me siento contento pero yo me siento feliz porque a mi mamá le dijeron que no voy a tomar pastillas y eso es un gasto una gran ayuda que yo lo tenía pues una felicidad porque ya no voy a tener ese gasto cada dos semanas dos cuarenta si le estoy voy a estar eternamente agradecido con la hermana azul turquesa que ella fue la primera que donó miren la como se llama eso que le metieron la manguerita aquí le costó tres mil y algo endoscopía tres mil y algo la endoscopía más de tres mil me costó y todavía de medicina fueron mil trescientos imagínense todo el dinero y todavía que se le echan cuatrocientos de combustible porque uno se va a quedar a las colas ahí eso es gas bueno hoy ya la misha dijo que su pago parecita la misha bueno entonces esta es una aclaración verdad para que las personas que le dicen así a davis ya la escucharon bueno la ha tenido sus gastos también con doña eva y pero hay que aclarar las cosas mientras las personas ahí están va a preguntarlo si yo sé como les digo yo miro los comentarios entiendo verdad no voy a decir que personas aquí personas allá porque no pero sí últimamente sí he tenido muchos gastos a la hermana concepción que ella le mandó para su medicina y mamá le mandó cuatrocientos que sales y estábamos allá y yo se lo entregué de una vez compró su medicina pero ahorita se la pausaba dijeron que ya no iba a tomar gracias a Dios entonces yo estoy feliz si Dios primero me permite ahorrar este mes yo con todo mi corazón lo doy porque no no sé no quiero como dicen algunas personas que yo soy ambicioso que yo soy esto que yo soy otro y no es así lo que podemos hacer es por lo menos echar la mano hasta poderles echar su casa con lámina si si ya no quiere nadie ayudar pues ya David de cada pago va a ir comprando sus tres bolsitas monocapa y repellando el espacio pero ya no se va a estar mojando ya no se moja uno y eso es lo que y a mí no me importa tener un piso de lujo así de tierrita lecho pues hagamos una cosa sabes que David yo te entiendo vos que voy a tener gastos pero que las personas pues yo también voy a seguir apoyando en algo por lo menos hacer el techo y ahí pues que David pues ponga de su parte ya en eso le da chance a él de ir recuperándose y estos días también el vos claro Pilita se puso malo él no decía no decía pero yo le tuvimos un gasto también de comprarle medicina porque le dejaron vómitos diarrea y me contaban los frascos para él 250 lo llevamos al doctor 250 500 en dos frascos yo primero gracias a Dios se alivió a veces las personas me dicen si David que tú estás grabando tus papás se enferman pero como dice Pablo ahí algo genera uno verdad y la verdad es que yo voy a dejar dinero y yo a veces me saco aquí mi papá me dice ay David que no así me quedo yo mi papá entonces mi papá tiene su sueldo y así él está ganando él paga la tienda porque él él no se vaya a estar aquí él se desespera ahí está mi papá también tiene su sueldo bueno vamos a ver este video acá entonces ahí hemos aclarado unas cosas la finición de la casa si no quedó pero si no pues al final nos quedamos solo con esos dos cuartos los terminamos si se en la mina si porque las personas están pidiendo gusto esa gran casa porque en realidad la casa no es tan grande se mira tal vez en los videos pero aquí si te dan cuenta aquí camina para allá papá entonces entonces ¿sabes qué hagamos mejor? para no definámoslo de una vez nos vamos a meter a hacer paredes cuando dinero no tenemos mejor terminemos de cerrar esto cerremos para que pueda techar y de ahí lo que nos sobre pues compramos ya algunas costaneras y le ponemos la mina ya más después que haya más ayudas o tengamos nosotros como pues ya se empiezan a hacer las divisiones aquí adentro del techo si sería bueno le digo yo a Filita y a David mejor que con el dinero que hay se arregliza el techo y ya después poco a poco se va pero como no podemos ocupar todo para techo porque por falta hay que cerrar ahí entonces ahí comenten y pues si alguien quiere apoyar en este caso ahí pueden llamarnos al 32 24 41 23 y pues más adelante pues podemos diseñar por dentro así que vamos que bueno que hayan aclarado las cosas para que para que no estén ahí criticando pobre David que nos vemos ahí que lo sé pues lo